Hola sean bienvenidos a noticias Hola yo soy Mr. Creeper Y en esta semana les traigo Las noticias bueno de lo que tengo Por el momento de sobre Minecraft que sé que la noticia De la que voy a hablar ahora salió Ocurrió hace ya hace una semana Pero no tiene Nada de malo de serlo en ese momento Ya que siendo sincero no tengo Nada de noticias referente A Minecraft que decir por el momento Así que comencemos Obviamente Ahora hemos venido aquí a hablar Sobre la nueva actualización de Minecraft Que ha sido la 1.16.4 Aquí tengo aquí Voy a dejar un video de De Skywars Para que se entretengan mientras le voy Narrando las noticias así que entonces Comencemos ahora si sin más Dar vueltas Disculpenme Ahora la nueva versión Es la 1.16.4 Esta versión agrega La nueva pantalla de interacciones Sociales y corrige algunos bloqueos Y si te lo perdiste Recientemente anunciaron En la cuenta de Mojang Que las cuentas van a Migrar a Microsoft Esta versión Se prepara para eso Al hacer que el juego comprenda La configuración y la lista De bloqueo de las cuentas de Microsoft Puede leer más sobre esto Ahí en un sitio web que ponen Y te dejo aquí arriba En la descripción donde Bueno aquí arriba en la pantallita Te estará apareciendo En el lado izquierdo En un video donde Hablo de eso Y también de la 1.17 Iniciaré hablando sobre Las características Creo que es de todo lo que trata esto Y ahorita voy a hablar de las pantallas De interacciones sociales Esta es una de las nuevas pantallas Disponibles en multijugador Que muestra una lista De todos los jugadores En los servidores Para que puedas ocultar El chat De cualquier jugador Se abre con Una combinación De teclas Configurable Por defecto Es P Y también Que los jugadores Están ocultos Y se reinicia Cuando te Desconectas De un servidor También ahora Vamos a hablar De los jugadores bloqueados Al iniciar La sesión Con una cuenta de Microsoft Los jugadores bloqueados En su cuenta Ahora también Están bloqueados En el juego Y ahora se respetan Las restricciones De la cuenta El chat De los jugadores bloqueados Siempre está oculto También Las invitaciones De Realms No se como se pronuncia Se lo voy a deleitear R-E-A-L-M-S De los jugadores bloqueados Están ocultas Ahora vamos a ver Como los errores Corregidos Que se han hecho Como por ejemplo Los Legends En Netherite Tienen una textura Extraña Punto muerto De Wall Gen El error Dividido por cero En la clase De entidad Ender Dragon Puede provocar Un bloqueo Del servidor Y una velocidad Infinita También el cursor En interacciones En redes sociales Del libro De recetas Y menú De Junque No Parpadearán Y eso ha sido Toda la información Que tengo por el momento Sobre lo que ha Dicho Mojang Espero que les haya gustado El video Y este Este pequeño PvP Que he dejado aquí Para que Mientras voy narrando Porque como que No tenía Mucho tiempo Para poder hacer Un video Super editado Como lo que hago Normalmente Ni siquiera tuve tiempo Para poder grabarme A mí Haciendo una partida De PvP Pero entonces Decidí Agarrar un video De YouTube Y voy a dejar Los créditos Al creador Aquí abajo En la descripción Su video Y su canal Para que vayan Y se suscriban Porque es un buen canal Yo estoy suscribiendo A este canal De hace ya un año Creo yo Así que Recuerden Vivir sus sueños Y no enseñar su vida Adiós Mis queridos amigos Y no enseñar su vida